Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 19 de junio 2019, Libres del Temor. En nuestra serie estamos en el devocional número 65. Temamos a la desobediencia en nuestra miniserie dentro de la serie global. Esta es la octava parte. Dice Números 14.9 Este es el texto base. Recuerdan ustedes, son palabras de Josué y Caleb al pueblo. En el nombre de Dios, es Dios hablándole al pueblo, exhortándole a no temer. Hagamos de nuevo un resumen del contexto de nuestra reflexión. Un grupo de espías, doce, inspeccionan la tierra prometida y a su regreso informan dos cosas contrarias. Diez de ellos dicen que la tierra es buena, pero que no pueden poseerla, no pueden conquistarla porque la gente que está ahí es muy grande y desalientan al pueblo. Josué y Caleb animan al pueblo a confiar en Dios. El pueblo se revela contra Moisés. Josué y Caleb casi son apedreados porque insistieron en exhortar al pueblo e incluso los llamaron rebeldes. El pueblo decide desobedecer la voluntad de Dios y Dios los castiga por 40 años hasta que toda esa generación, los mayores de 20 años de ese momento, mueren cuando el pueblo finalmente conquista la tierra prometida. Solamente son los menores de 20, ya han crecido, y los niños nacidos en el desierto, en la peregrinación, y Josué y Caleb son los dos únicos viejos. Solo ellos entran a la tierra prometida de toda aquella generación. En los pasados devocionales, usamos el nombre de Caleb primero y después el nombre de Josué para hacer un acróstico y dar algunas enseñanzas. Déjeme repetir las enseñanzas o resumir las enseñanzas que vimos en el acróstico de Josué antes de la última letra. Jamás, con la letra J, jamás nos opongamos a los planes de Dios. Si nos oponemos a los planes de Dios, deberíamos tener miedo y mucho. Pero si vivimos a favor de los planes de Dios, no hay por qué temer. Letra O, ofrendamos nuestra vida, ofrendemos nuestra vida para que Dios cumpla sus planes. Los seres humanos no nos definimos por lo que tenemos, nos definimos por lo que entregamos. Letra S, sometámonos a los planes de Dios. La sumisión es al ser humano como los rieles de un tren para el tren, por supuesto. Letra U, unámonos a los planes de Dios. Dios no obliga a nadie a seguir sus planes, pero sí nos invita a unirnos voluntariamente a su proyecto. Ahora debemos abordar la quinta letra del nombre Josué para nombrar una nueva enseñanza que su fe y valor nos presentan. Reflexionemos en los principios y valores que usó para obedecer la orden de no temer y obtener la victoria. Y para ello, leamos un texto en donde él da un discurso. Su discurso final está cercano a la muerte. Se trata de un mensaje que está lleno de historia, porque él ha servido al pueblo durante mucho tiempo. Y ahora los desafía con la autoridad que le da el servicio que les dio. Dice así Josué 24, 14, 16. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué desafía al pueblo con la base de una seguridad absoluta de que Dios está con ellos. Les invita a escoger, pero él ya ha tomado una decisión personal y familiar. Él ha decidido esperar en Dios. De hecho, está cercano a la muerte y su discurso tiene la intención de motivar al pueblo a seguir confiando en el Dios que los metió en la tierra prometida. Los está desafiando a ser fieles. Aún está en su mente aquella historia del pueblo rebelándose contra Dios. Quiere dejarles una herencia de fe que no les permita repetir esa historia. Le desafía a creer, a confiar en Dios, a obedecerle y a esperar en Él. La demanda es muy sencilla, por lo menos muy sencilla de decir, esperemos en los planes de Dios. Si entendemos que los planes son de Dios, entonces el temor se supera con facilidad, porque los planes son de Dios, no nuestros. Si fueran nuestros, estaríamos en peligro, en problemas. Pero si son planes de Dios, entonces de seguro se cumplirán. Hay personas que dicen que creen lo que creen, porque eso fue lo que creyeron sus padres. Algunos no están muy seguros de que se trata de una verdad. Incluso hay quienes reprueban y reprochan severamente su religión o la religión tradicional de su familia, pero no se atreven a buscar algo más que creer por un respeto mal entendido a la memoria de sus antepasados. Todos los papás deseamos que nuestros hijos nos superen, ¿no es cierto? Queremos que estudien más, que tengan más prosperidad, más dinero, que sean más felices, que disfruten más de la vida, que sufran menos. ¿No deberíamos también querer que crean mejor, que sigan mejor a Dios, que entiendan mejor la palabra de Dios? Pienso que hay un gran egoísmo y una gran insensatez en los padres que se molestan porque sus hijos cambian de creencias o superan sus creencias o profundizan sus creencias. Estoy seguro que se trata de egoísmo y de la necedad de no aceptar que pudimos estar equivocados nosotros. El desafío de Josué es claro. Pueden ser como sus padres, les dijo, pero también pueden ser mejores en su fe que sus padres. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He aquí el principio de la decisión. Porque Josué desafía al pueblo a tomar una decisión, pero él ya la había tomado. Para sí mismo y para su familia. Todo ser humano en lo individual y toda familia en comunidad debería tomar una decisión firme para escoger a Dios como parte de su vida. Déjenme les cuento un ejemplo que estoy seguro que nos puede ilustrar perfectamente lo que nos trata de decir este pasaje. En la novela, las crónicas de Narnia, del hermano en Cristo, S.C. Lewis. En el libro La Silla de Plata, hay un personaje llamado Barroquejón. Es un quejumbroso renacuajo del pantano que sirve de guía a los niños. Sin embargo, pese a su pesimista manera de ver el mundo, cuando la bruja verde trata de desanimarlos y de hacerles creer que no existe Narnia, que no existe Aslan, el león, que es un símbolo de Cristo, que ellos se han imaginado todo eso pero que no existe, que una simple vela es el sol en el que ellos creen que existe y que un pequeño gato que está con ellos en ese cuarto es a quien ellos se imaginan más grande como si fuera un león y trata de hacerles creer que nada de lo que ellos creen, nada de las cosas que ellos esperan existen. Barroquejón toma una decisión trascendente, pese a su carácter así catastrofista en sus ideas, sin embargo, él toma una decisión trascendente y dice, escojo creer. Prefiero creer en todo eso que hemos creído siempre, dice él, que estar en este cuarto encerrado y creer que es todo lo que hay. Me niego a eso, escojo creer. Me parece que es un buen ejemplo a seguir. Escojamos creer y esperar en aquel en quien creemos. Repito, escojamos creer y en esperar, escojamos esperar en aquel en quien creemos. Un joven me preguntaba, ¿qué va a hacer usted si todo lo que cree no es cierto? Y se entera al final de la vida. Yo le dije, ¿eso qué importa? Haber vivido creyendo lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de seguridad, con el gozo de creer algo, con identidad sana, con propósito, será algo que haya valido la pena. Quien debe preguntarse, ¿qué voy a hacer? es usted. ¿Qué va a hacer si lo que yo creo sí es cierto y usted nunca creyó en ello? Usted sí que estaría en problema si no yo. Todo ser humano y toda familia necesita tomar esta decisión. Imitemos a Josué. Los principios que él nos enseña nos pueden ayudar a experimentar la salvación personal y en familia. Digamos como él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba a punto de morir y seguía esperando en el Dios eterno. En ese que los había llevado a la tierra prometida, a él y a Caleb y a los otros diez. En ese que le había dicho a él y a Caleb que podían vencer. En ese que le preservó la vida porque el pueblo casi los mata. Seguía creyendo en ese Dios y seguía esperando en ese Dios. Y ahora lo que esperaba era que Dios siguiera guiando a ese pueblo que él tanto había luchado para dirigir, para ayudarle a conquistar la tierra prometida. Cuando vivimos creyendo y esperando en Dios, el miedo se aleja de nosotros. No esperar en Dios. No creer en él y no esperar en Dios. Eso sí que es vivir con miedo. Eso sí que es vivir con temor. Nadie podría decirle a alguien con esas características que no tenga miedo. Porque no es posible no tener miedo. Si no crees, si no esperas en Dios. Pero cuando crees y esperas en Dios, entonces el miedo se aleja de nosotros. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!